hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de unas compras que he hecho entre ayer y hoy y como veis lo más importante es este celda twilight princess hd lo pusieron ya la venta hoy en media marca este precio muy bueno de 44 con 90 sabéis que trae el amigo este del wolf link el juego y una banda sonora no voy a estar abriéndolo en internet hay varios unboxings ya que por ejemplo bien de bonoman si queréis echar un vistazo pues ya lo veis allí he pillado 22 no para especular ni nada de eso sino unos para mí y otro para mi amigo ramón que es quien me manda los paquetes estos dos juegos japoneses y bueno es como una simbiosis no él me compra cosas yo les compro cosas a él y y como cuatro ojos ven más que dos pues si vemos ofertillas pues nos vamos avisando y eso porque en península creo que sale a 60 y creo que está difícil de encontrar pues nada y están los dos celda luego pillé un par de juegos de play 3 bueno 3 este ya lo tenía el agua que net fate ultimatum y también va para para ramón ahora se lo pondré con sus cosas y luego para mí me pillé el dynasty warrior 7 pues la saga esta famosa de koi musou de matar miles y miles de enemigos en el japón feudal tenía el empires el 7 empires pero el 7 normal no y esto que creo que no es un juego que está muy allá pero bueno como es pacman es pacman que es las aventuras fantasmales que yo pensaba que sólo había salido este pero también tiene una segunda parte y un juego que está hecho en occidente porque no ha salido en japón un juego de pacman pero basado en en una serie que hay ahora de dibujos no sé si lo daban en clan me suena a verlo como mi hija siempre tiene puesto clan y disney me suena a verlo de pacman por ahí y luego he pillado de wii este skyscraper que es un shooter on rails que viene con una pistola que la verdad que no debe ser muy grande porque si os fijáis la caja es del tamaño del juego y costó 9.95 en game se llama vx blaster la pistolilla esta que es una una pistola de mano sencilla y luego ya pillé otro artilugio de wii más grande que a mí me encantan que es este heavy fire afganistán que está nuevo también me costó 20 en daily price pero es nuevo está sin abrir o sea lo abrí pero lo que es el pedazo este de rifle con mira telescópica viene desmontado precintado y también es un shooter on rails on rails ambientado en la guerra de afganistán habrá que matar yihadistas que se te pongan por delante y lo que no sé esto si te tendrás que tumbar ahí para que sea más emocionante o como coger el pedazo de rifle este vamos a mirar por detrás a ver que se cayó el skyscraper bueno aquí en realidad tampoco viene viene mucho un par de capturas y se ve que es un juego multi y nada más cacharros de wii para la colección y ya por último está bastante bien por hoy compré este skylander supercharger superchargers que por lo que veo aquí dice que que es compatible con donkey con los amigos es que lo que trae un donkey con o sea lo bueno de esta edición es que es un al ser de wii yu traen exclusiva el muñeco de donkey con con su coche no con el barrilete aquí y luego trae otro muñeco y este como veis que está comprado en media mar me costó 35 que lo han bajado de precio y los juegos estos de skylander se están muy bien parece que son muy infantiles pero yo los he jugado con mi hija y son muy entretenidos o sea que este si lo abriré en cuanto pueda para probarlo con ella que seguro que le va a gustar y luego lo malo que tiene esto que claro que tiene un montón de coleccionables si te quieres comprar las figuras y en este caso los coches porque lo que tiene este superchargers es que han añadido no estoy fatal o con la pronunciación han añadido vehículos a la vez que muñecos y hay montones para comprar pero ya hasta que no los vea de saldo o de liquidación no pienso comprar ninguno esto siempre lo acaban bajando de precio y si lo veo barato pues compro como he hecho otras veces porque si os fijáis ya para acabar el vídeo ves por ahí veis que tengo unos cuantos de estos skylanders comprados bastante baratos porque eso los ponen de saldo dos por uno etcétera etcétera por ahí tiene que haber más pero la verdad que no sé por dónde pues nada esto ha sido todo hacemos un pequeño repasito si queréis los dos celda que están aquí debajo el Dynasty Warriors el Pac-Man el Awakened Fate el Skycraper con la pistolita el Skychargers y el Heavy Fire Afganistan pues hasta otro vídeo el